Bueno, y aquí agarró juego el cañal, se prendió el cañal, hey, desde Jayaque, y se puso bueno el ambiente desde Jayaque, tenemos visita desde Jayaque, amigos, con mucho sabor, fuimos, justo, eso, y ahí está mi tío, y en el tíojo, y así se vive el ambiente, rico, sabroso, tienen sabor, los de Jayaque tienen sabor, eso, con mucho sabor, hasta Jayaque, sabor, sabor, ahí está el tíojito, y así se vive, está con los amigos, con los amigos el tíojito, así se vive el momento, Parque Libertad, rico, con mucho sabor, rico, eso, vamos a estar los de Jayaque, aquí saltando, están los de Jayaque, con mucho sabor, y el combo puro, como se llama el combo, sabor guanaco, y el combo sabor guanaco, le pone, todo el sabor, y ahí está la Santa Neca, y ahí está la Santa Neca, como sabor guanaco, rico, desde el Parque Libertad, sabrosura, vamos a ir con ese sabor, sabor guanaco, sabor guanaco, el que le pone el toquecito, con mucho feeling, con mucho feeling en el Parque Libertad, rico, y ahí está con todos los combos, 4, 5, 5 combos hay ahora, 5 combos hay, todos, con mucho sonido, todos, con mucho sonido, con mucho sonido, como 6, 7, 7, 8, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 7, 8,